Hoy tenemos un artista comprometido, combativo e inconformista. Junto a su hermano fundó los grupos Cortatu y Nego Gorriac, referentes del rock radical vasco. Es músico, cineasta y productor. Ha dirigido para el Yashira una serie documental sobre músicos árabes y su último proyecto es Black Is Belcha. Bienvenidos a La Fábrica, hoy Fermín Mugruza. Oye, presentar estos días la segunda parte de Black Is Belcha. Que bueno, explícanos un poco cómo lo has vivido, qué es, para la gente que no lo sepa. Bueno, hace ya 12 años que empiezo a trabajar toda esta idea de Black Is Belcha. Luego siempre en paralelo yo haciendo otras cosas, pero son 12 años dedicados a este proyecto, un proyecto transmedia, que hemos hecho discos, cómics y dos películas de animación. La idea es que yo veo de repente una foto de los gigantes de San Fermín desfilando por la Quinta Avenida de Nueva York. Entonces ver esos gigantes, con esos rascacielos también gigantes, pues la foto era espectacular, pero el pie de foto llamaba mucho la atención porque lo que decía era que los gigantes negros no pudieron desfilar debido a la discriminación racial del momento. Era el año 1965, justo después de la muerte, bueno, del asesinato de Malconex. Y entonces pues me quedé con el recorte y dije, aquí va a haber una historia. Y empecé pues a un poco escribir alrededor de toda esa historia, documentarme esos años 65. Y en el 2014 editamos un cómic ya, con la historia de la primera Malconex Belcha. Cuatro años después sacamos la primera película de animación. Y en el 2022, año pasado, pues estrenamos ya la segunda parte. Entonces la primera parte está ambientada en el año 65. Después de un análisis temporal vamos al 67. Y esta película, pues son 21 años más tarde, es la hija de los protagonistas de la primera película, de Amanda Imanes, y es Ainhoa. Entonces Ainhoa es la protagonista que con... Primero con 18 años, también aquí empezamos en el 85 con la fuga de Saro Nendía y Picabea. Siempre mezclamos además ficción y realidad. Entonces Saro Nendía sería el que le enseña euskera porque está en Cuba, se encuentra en Cuba con Ainhoa, le enseña euskera. Y tres años más tarde, pues cae de repente Ainhoa en Euskal Herria, en Iruña, justo la víspera de las que enguda danza de cortato. Y cómo has vivido la que entiendo que estás acostumbradísimo, toda esta campaña mediática de la caverna, de la ultraderecha, quizá con los Goya como punto álgido, en contra del proyecto, en contra de ti en definitiva. En muchos cines no se proyecta la película precisamente por eso, simplemente porque viene firmada por mí, sin saber qué es lo que estoy presentando. En Andalucía, de hecho, solamente la pudimos proyectar en Sevilla y en Extremadura, por ejemplo, en ningún lado. En Castilla y León, me acuerdo que en Salamanca estaba programada y el día anterior dijeron, no, no, es que hay una película que va a continuar, pues era una excusa. Y entiendo yo también, entiendo el miedo, el miedo a la presión, lo conozco muy bien. Lo que ocurre es que la campaña de esta de los Goyestas ya está muy bien preparada, muy bien orquestada. No ha sido dos días antes de llegar a Sevilla. Ostras, una rueda de prensa en frente del ayuntamiento, de los concejales de Vox, pancartas por todos los Goyas que habían colocado en Sevilla de Goyaeta, en vez de Goraeta, pues de los mismos creadores de... ¿Qué decías, no? Yo decía, joder. Muy originales no son, ¿no? No, usted decía, Goraeta, Goyaeta, dices, pero, hostia, hay que ser realmente cutre, ¿no? Pero, bueno, pues, Muguruza, Filo de Tarra, entonces todo lleno de pancartas por todos lados. Claro, nosotros teníamos ahí una presentación en La Fuga, que es una librería de colegas al lado de la Alameda. Y entonces, pues, bueno, pues empezaron a lanzar ya mensajes de boicot, de ir a reventar un poco esa presentación, ¿no? Entonces, bueno, pues la tensión era muy grande. Entonces, en ese momento, pues, salió Edu Madina. Bueno, el primero que salió, además, fue el director del Festival de Donosti, Rebordinos, que yo creo que fue contundente en el primer momento. Y luego ya, pues, salió un montón de gente a apoyar. Y entre ellos, pues, Edu Madina, también María Jauregui. Y la verdad es que, bueno, fue muy emocionante, ¿no? Pero eso no quita para que la tensión que tuvimos cuando fuimos allá, incluso se coló también un periodista de Ocasicario. En medio de Ocasicario, algunos colegas. Y intentas reventar. Y no sabes tampoco, pues, de repente, pues vas a tener un susto. ¿Y tú que has vivido las dos campañas, esta que comentabas de hace 20 años y la de ahora, ¿crees que se ha evolucionado algo? ¿Has notado exactamente lo mismo de los mismos? ¿O seguimos viviendo bajo una especie de miedo atávico a esta gente que a la que quiera la alía? Creo que seguimos viviendo con mucho... Se sigue viviendo mucho miedo. De hecho, en la misma gala de los Goya se mencionó varias veces, ¿no? Libertad de expresión. Entonces, yo quería pensar que era una referencia clara a lo que estaba pasando, porque se estaba intentando boicotear los Goya. O sea, estaban ahí fuera con pancartas y la consiguió era clara, ¿no? Pero en ningún momento se puso nombre y apellido, menos Raúl Fernández y Amaya Remírez, cuando recogieron el Goya, dijeron Aupa Ione, Aupa Fermín, Aupa Blackis Belcha, así. Nadie puso nombre y apellido y nosotros, en nuestro propio discurso, también teníamos preparado lo de la libertad de expresión, pero con nombres y apellidos. Decir que Pablo Hasél justo ayer cumplió dos años en la cárcel y que Baltoni, que está en Bruselas. Hostias, vamos a contar esto, ¿no? Y nadie dice los nombres, nadie ni siquiera... Todo el mundo estuvo simpatiquísimo y todo el mundo, la verdad, es que fue genial, como me trataron todos los directores, escritores, músicos. Pero luego, en el escenario, pues, teníamos a Pedro Sánchez, teníamos a Feijo y, ostras, pues, vamos a decir algo, ¿no? Hacía 20 años justo del No a la guerra, famoso, ¿no?, de Willy Taledo, de Alberto San Juan, toda esta gente, fue espectacular, fue increíble, creo que fue muy eficaz, además, ¿eh? Yo creo que despertó mucho a... Sí, sí, sí. De repente, empoderada a la gente, va a decir, hostia, tengo que ir a ser en la calle. La gente a la calle a raíz de eso. Exactamente. Y entonces, pues, el tema de la arieta de expresión, efectivamente, es que... Vamos a... Ese es nuestro gran campo de batalla, ¿no? Siempre ha sido, pero en este momento, hostia, que nos están muy coteando la gala y este año ha sido, pues, a la garrón a mí, de chivo expiatorio, lo tiran muy fácil. Pero es que el año pasado igual, el año que viene va a ser cualquier otro, va a ser Isaquila Cuesta, o va a ser Sorogoyen, o va a ser quien sea, ¿no? Entonces, sí me da esa sensación y veo que ese miedo también, incluso ese temor a que de repente va a llegar el Partido Popular a gobernar con Vox, como está pasando en Castilla y León, o que luego también, claro, el mundo del cine, o sea, hay que decirlo, claro, es muy servilista en ese sentido, ¿no? A pesar de que es todo muy comunitario y la gente, ostras, pues, se apoya mucho, pues luego, ostras, hay un servilismo también que, claro, ostras, es que depende con quién voy a estar bien o con quién no voy a estar bien, es que igual no voy a poder hacer la siguiente película y eso lo he notado un poco, es algo que me ha dolido un poco, ¿no? ¿Esperabas un poco más de apoyo? Esperaba alguna cosa más explícita desde el escenario, sí lo esperaba, pensaba que era el momento, Era, ostras, que frío decir, o sea, con la ultraderecha, aquí estamos todos, esto es una barricada, por aquí no pasa. Esta aquí es el pasaje de las que en el río dan, gente así de la danca tenzarritan, ser baita y guste coa donde falta y el afloz de cuento generalean. Sarri, 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 ¿sabes, sarri, 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 sarri? ¿Ahí estás tú? Oye, Fermín, esto te lo habrán preguntado un millón de veces, yo ya lo siento, pero es que este programa lo ve mucha gente joven que quizá no lo sabe, tú eres uno de los creadores de uno de los himnos de la izquierda, de la izquierda en general, como Sarri, sarri, que cuenta la fuga de Martutene, explica para quien aún no lo sepa de qué va eso, cómo se te ocurre, lo que supuso también para ti, para Cortatu. Bueno, en el año 85 estábamos nosotros, mi hermano y yo, estábamos estudiando euskera, eran unos cursos intensivos, y entonces, pues, de repente, el 7 de julio, San Fermín, es que todo es un bombazo, vamos, el 7 de julio de San Fermín se fue de la cárcel Sarri Nendía Picabea, un mes y medio antes habíamos estado nosotros tocando, ya habían estado preparando toda la fuga, le conocimos a Sarri Nendía, le conocimos, porque claro, ya era un escritor muy conocido, nosotros no entendíamos ni papa, porque no entendíamos euskera, pero estábamos ahí estudiando, y entonces, de repente, se fugan, y digo yo, buah, algo hay que hacer, entonces ya teníamos todo el disco preparado, que se fugan en un... Claro, es que es una fuga musical, o sea, es que todo ya tiene tanta poesía, como para no hacer algo, entonces se fugan justo dentro de los bafles que estaban vacíos, que habían llevado allí, pues, para el concierto de Imanol, dos bafles extra, y se fuga cada uno de ellos en un bafle vacío, y se fugan de la cárcel de Martutén. Entonces, era un domingo, entonces nosotros, bueno, todo el mundo festejándolo, pero todo es calería, vamos, esa fuga que yo fue, y ya en San Fermín y en Illunia no te vieron ni contar. Nosotros, Cortato, teníamos dos referencias claras, siempre decíamos además que eran los Clash y los Specials, entonces Specials había hecho una versión de Toussaint de Maitals, que era Monkey Man, y los Clash habían hecho Press and Drop, que era también de Toussaint de Maitals, entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros también tenemos que hacer una versión de Toussaint de Maitals, simplemente por rendir homenaje también a nuestros grandes dioses, y porque Toussaint de Maitals es el que tenemos que venerar todos, y entonces pues Toussaint de Maitals tenía una canción que se llamaba Chachi Chachi, y nosotros la convertimos en Sarri Sarri, y así salió el tema, pero un tema de celebración, en la vida nos hubiéramos pensado que fuera a tener toda esa repercusión, fue tanta la repercusión que nos asqueamos de la canción. Normal. Lo que ocurre cuando la gira con Manu Chao, la del 2003, la Jaya Laika Tumbi Express, entonces estamos tocando en Cuenca, y nos viene la gente de Cuenca y dice, oye, pero toca las dos más míticas vuestras, joder, que son Mala Vida y Sarri Sarri. Y digo, hostia, pues las tocamos aquí, las ensayamos ese mismo día, las metimos en el repertorio, y hicimos ya toda la gira cantando las dos últimas del espectáculo, eran Mala Vida y Sarri Sarri. Bueno, lo que ocurrió ahí fue precisamente pues también que empezaron a atacarnos con el tema de Sarri Sarri. Tiene la otra parte, claro, cancelaciones, y amenazas de muerte. Creo que en la pelota vasca tú hablas de que llegaron a amenazarte de muerte. Bueno, y de hecho, aquí en Nou Barris, justo cuando nosotros hacemos el concierto de celebración en el velódromo, porque hemos tenido ocho años de proceso judicial, Galindo ya está en la cárcel por asesinato de la Sizabala, pero nuestro proceso judicial seguía, porque su abogado, pues ya lo decía ya, pero es que no se ha probado que sea narcotraficante. Nosotros en la canción pues simplemente contábamos que los 150 kilos de la tonelada que había sido aprendida en Irún habían desaparecido 150 kilos de cocaína y entonces pues habíamos leído en el Uncariá, en el Diario 16, joder, pues parecía que era Galindo, entonces no la acusábamos directamente, pero bueno, nos llevó a juicio y cuando ganamos hacemos esta celebración 30.000 personas, por decir, tuvimos que hacer dos velódromos seguidos en Donosti, a la semana siguiente hoy viene aquí un concierto antifascista de solidaridad con los presos y vinieron a poner una bomba. Lo que pasa es que en la manipulación de la olla a presión pues les defrago a ellos, pero bueno, esas amenazas eran, bueno, eran amenazas pero también se llevaron también a intentar y no sabemos nunca lo que querían haber, dónde la querían haber puesto o qué podía haber pasado incluso, si eso ha querido explotar dentro del recinto que íbamos a tocar. Yo sé que los dos sois buenos conocedores tanto de Cataluña como del País Vasco, de hecho tú viviste un tiempo en Barcelona, no sé si llegaste a integrarte en la cultura catalana ese tiempo que estuviste aquí. Sí, sí, sí. Sí, porque estuve además en Sant Andreu y entonces el popla de Sant Andreu y entonces sí, ahí vamos, sí, sí. Bueno, pues yo ahora os haré una serie de propuestas a los dos con versión vasca y versión catalana, ¿vale? Y me tendréis que decir con cuál de las dos os quedáis, ¿vale? Por ejemplo, ¿con cuál de estos dos planes os quedaríais? ¿Qué elegiríais? ¿Opciona? Ir a hacer una calzutada con unos amigos en una masilla catalana. la primera va a ser calzutada. ¿Has probado los calzots ya o no? Sí, sí. ¿Y qué te parecen? Te voy a contar una cosa. Dile la verdad. Os voy a decir la verdad. A ver. Yo pensaba que la calzutada no existía porque yo llegué aquí a tocar en el año 85 y tocaba, pues vino organizado por unos anarquistas que luego ha sido el, vamos, el manager mío de toda mi vida, Johnny Destruye. Ha sido un fanzine que se llamaba Destruye. Entonces, o sea, he consumido mucha anfetamina y entonces, pues claro, con toda la gente que estábamos ahí también consumíamos mucha anfetamina quiere decir que no, a las días siguientes no teníamos hambre ni nada, pero, pero durante toda la noche se repetía mañana vamos a hacer una calzutada, mañana vamos a hacer una calzutada. Y nunca llegabas mañana. Ni calzutada ni hostias. Pero esto me ha ido pasando durante años. No, Fermín, vaya, pero vamos a una calzutada. Y yo ya estaba, yo decía, esa mierda de la calzutada no existe. Lo que ocurre es justo yo cuando hicimos la gira con Albert Pla y Raúl Refri hicimos una obra de teatro que se llamaba Guerra. Ahí una gente nos preparó una calzutada. Con la salsa romescu. Sí, sí, sí. Me encantó, te voy a decir que me encantó y entonces ya puedo decir a partir de ahora ya puedo decir que la calzutada existe. Ahora os voy con la opción básica que sería comeros un chuletón en una sidrería con vuestra cuadrilla en Astigárraga. ¿La tenéis los dos claro? Sí. Bueno, en fin, no sé. Sí, claro. ¿Dónde os metan un tozo de carne? Es que, joder, yo creo que es que no se puede competir. No se puede. No se puede competir. Yo soy muy fan de los calzots, pero bueno. Pero los calzots, que al final es cebollino, cebolla, los calzots es una excusa para comer carne bajo mi punto de vista. calzots solo y entonces yo creo que sidrería, joder, es como el Messi de la carne, ¿no? Y evidentemente también pacalao y todo eso, pero yo me quedo con la sidrería. Bueno, pues uno a cero chuletón versus calzots. Sí, que además no solamente es chuletón, que además es el comienzo también, tortilla de bacalao, bacalao con pimiento verde, el chuletón, creo que encima ya queso con verdillo. Y luego es muy guay cuando te abren la movida y joder. Sí, vas catando las diferentes sidras, el amargor de una, de otra. La verdad es que eso es una maravilla lo de la sardotegui. Vamos. Vamos con otra propuesta. ¿Dónde creéis que es más posible, o sea, sí, más posible encontrar pareja? En un grupo de sardanas, para que no lo sepa, ¿vale? La sardana es la danza tradicional catalana que se va en círculo y te coges solo de la mano, este es todo el contacto físico que hay. Con el bolso en medio. ¿El qué? Con los bolsos en medio. Exacto, exacto. Para... Porque la pela es la pela. O en clases de ahorrescu, que es la danza tradicional vasca, que además se baila solo. O sea... Empiezo yo. Venga, mojate. Yo creo que el baile ahorresco es muy erótico. ¿Ah, sí? Es muy erótico. Estoy absolutamente de acuerdo. Oye, pues yo os he de decir que cuando lo vi, lo último que me pasó por la cabeza es que fuera erótico. Hay una manera de sonreírse, además, que es muy especial. Es atractivo. Sí, sí, sí. ¿Qué forma os gusta más para decirlo que en castellano sería vete a freír espárragos? ¿So espicútara? ¿Lo he dicho bien? ¿Sí? Bien. Que traducido literalmente creo que sería vete a comer hijos. No. ¿No? Ah, no. Me han dicho otra. Sí, vete a la picuta. Ah. Que es un palo que solía haber en los gallineros, que es al que van las gallinas a cagar. O sea, vete a cagar, vete a la mierda. Vete a meterte ese puto palo con el orto. Vale. ¿Pero os creáis con esto? Es que quiero decir que tengo también pues maneras de... Esto sería más argentino, Vale. El orto. Bueno, pues ¿So espicútara? ¿So espicútara? O la otra no sé. O la versión catalana que sería ves, hace puñetas, que ahora te voy a contar. Si no lo sabéis, las puñetas son los puños que llevaban las camisas de los jueces y los abogados que estaban hechos con puntillas y con bordados y tardaba tanto, era un trabajo tan laborioso que cuando enviabas a alguien a hacer puñetas era enviarle, oye, a que no vuelva durante un buen rato. Pero la otra frase que se dice mucho en Cataluña es la de veste a cagar a la vía, ¿no? También. Veste a la vía. O veste a pasta funk. Joder. Veste a pasta funk. ¿Con cuáles queráis? ¿Las catalanas o las euskeras? Hombre, ¿sabes lo que pasa? El tema de este tipo de expresiones tiene mucho que ver con la actitud con la que las dices, ¿no? Claro. Entonces yo cuando le digo So aspicútara es como ni te acerques un puto milímetro. O sea, te estoy mandando para allá para que no te acerques, ¿no? Entonces So aspicútara para mí tiene mucha fuerza. Tiene mucha más fuerza que Veste a puñetas. Pero esta cagar a la vía también me parecía cojonudo porque era como otra manera de venga, vaya, y lo de las puñetas y se me hace un poco además que puñetas es como muy... Hay quien dice que en catalán no se insulta... No, porque Vegetta en bola de drag se insultaba súper bien. Sí. No, pero que no tiene la misma fuerza que tiene So aspicútara, ¿sabes? Pero me ha gustado mucho Capsigrain. Capsigrain, Camarús, me encanta. Dottil... Y Bleda. Bleda. Esto me encanta, el de Bleda. Rufián. No, Rufián. Pues muchas gracias, Marta. Bueno, pero no me ha quedado claro. ¿Tú con cuál te quedas? Yo catalán. Yo creo que el catalán sabe insultar. El de... Sí, sabe insultar. Tú te quedarías con esa fe en puñetas. Hay una variedad de insultos en el catalán que yo acepto. ¿Cómo viviste desde los 80 la evolución o todo el debate que hubo dentro de la izquierda Berchale que ha llevado hasta, yo creo, los veo cada día el grupo parlamentario de Bildu en el Congreso, de H. Bildu en el Congreso con las políticas que hace, los discursos que dicen. Yo creo que la evolución es muy interesante o el debate interno hasta llegar al discurso actual es interesante. ¿Cómo lo has vivido tú desde tan adentro? Y sobre todo, ¿qué momento crees que vive ahora mismo la izquierda Berchale sobre todo respecto a la relación y gobernabilidad con el Estado español? Bueno, yo lo que tengo que decir es que no solamente vivo lo que ocurre en mi país, que por supuesto me afecta y no me desligo para nada. Estoy completamente atravesado por todo lo que ocurre en mi país, pero no solamente en mi país. O sea, yo estoy viajando por todo el mundo y me interesa mucho y me afecta y estoy convencido que no hay nada que esté desligado de lo que esté pasando en el resto de países del mundo. Entonces, puedo hablar, por ejemplo, de los procesos de paz que estuve viviendo muy de cerca como fueron el surafricano, el irlandés y el del Salvador, en los cuales participé además, estuve incluso actuando y todos ahí en esa época lo que fue justo el momento en el que surge el proceso de Elisarra Garasi a partir del año 98, pues una vez que se rompe ese proceso vivo con mucha frustración todo lo que pasa en País Vasco porque estoy viviendo precisamente otro tipo de procesos de paz, otro tipo de momentos también políticos como creo que se pueden hacer, la comunicación de fuerzas y sin embargo en el País Vasco pues ahí sufrimos y de hecho creamos hasta movimientos de desobediencia civil, no violentos, montamos un grupo que se llamó Miyaka-Viyaka cuando se rompe también la tregua después del 2006 y después sin embargo pues bueno pues hay un giro de hecho pues bueno pues cuando Ornaldo Tegui también lo llevan a prisión precisamente por intentar hacer de repente por intentar que lo que es el conflicto armado se pare, ¿no? Y en el momento actual en primer lugar tengo que decir que la lucha armada acabó pero el conflicto armado no ha acabado mientras siguen habiendo casi 200 presos políticos entonces es un es un tema peliagudo pero pero lo que tenemos que hacer es observar todo el resto de de procesos de paz todo el resto de países que han tenido un conflicto armado cómo se han ido solucionando las cosas y se han solucionado cuando los presos políticos salen a la calle y acaba de pasar con las Farc ahora mismo en Colombia también un país con el que tengo mucha relación y yo estuve en el año 2000 en Irlanda del Norte en Belfast en un festival West Belfast Festival y Jerry Adams vino a saludarnos y era el día en el que salía el último preso de Lira todos sabemos los atentados tan cruentos tan bestiales que hubo en Irlanda del Norte salieron todos todos los presos a los 5 o 6 años del proceso de paz a la vez además que hay paralelamente algo completamente asimétrico como es la impunidad con la que todos los que fueron ministros del Partido Socialista que estuvieron implicados en los GAL están contando sus hazañas o sea el señor Barrio Nuevo nos empieza a contar de repente sus hazañas de cómo él fue el que decidió si mataban una persona o no o sea cómo él fue el que estuvo decidiendo el terrorismo de Estado y no pasa absolutamente nada entonces bueno pues yo creo que tiene que haber una campaña que bueno toda esta impunidad si esta impunidad tiene que seguir así bueno pues por lo menos tiene que haber una salida de los presos no puede pasar que de repente que otros 10 años más que siga habiendo siga habiendo presos creo que hay una equivocación en el tema de individualizar lo que había hecho cada uno hay una organización armada cada uno se responsabilizó era la organización armada la responsable de todo y ahora tendrían que salir los presos ¿y tú crees que toda la izquierda Berchale toda la órbita de la izquierda Berchale vive soberanista Berchale vive con con confortabilidad están satisfechos con el papel de de H. Bildu ahora mismo para con la gobernabilidad? que se crean conflictos por supuesto que se crean conflictos porque porque es muy difícil vivir con una serie de contradicciones a verle a Pedro Sánchez que de repente con el tema del Sáhara o el tema mismo ahora de repente del apoyo incondicional a la OTAN es que crea sarpullido o sea te duele eso entonces por supuesto que hay un momento y dices pero hostias en pro de una serie de cosas es que estamos estamos soportando algo indecente es indecente total entonces hay por supuesto las contradicciones hasta donde se puede llevar por la aceptación de la praxis pero pero luego a la vez dentro de ese debate lo que prima es el decir si hay una serie de espacios de poder no los vamos a ceder a otra gente y en ese sentido en ese sentido yo por ejemplo apoyo claramente pero creo que además la crítica es necesaria también y que se critiquen determinadas posturas y que no se caiga en la autocomplacencia pues es es muy importante y ya te digo y sobre todo con algunos temas es que es que es dolorosísimo pero a la vez también pues sabemos que que al pegar unos presupuestos pues ha supuesto traer los presos a País Vasco y acabar con un montón de sufrimiento de todas las familias y de ellos mismos también y ha sido algo bueno no tengo los papeles pero creo que a buen lector a buenos observadores es fácil entender que no solamente eso pero pero que ha sido algo que se ha conseguido y si no hubiéramos tenido esa capacidad ese poder ¿no? de poder decir vale necesitamos esto necesitamos esto otro pues no lo hubiéramos conseguido entonces el haber brincado no, no o la amnistía o nada pues pues no hubiéramos llegado yo quiero la amnistía claro que sí pero no hubiéramos conseguido pues igual de repente seríamos con la dispersión entonces bueno oye la heroína fue utilizada como un arma de de guerra por el estado en Oscar Herrera en Oscar Herrera pero tú me quieres matar como a monedero por decirlo ¿te acuerdas? es que esto es es impresionante vamos a matar a monedero porque monedero lo dijo ¿no? y entonces cuando empiezan a salir todo este tipo de de filtraciones de repente sí, sí estaba claro de hecho una persona como como Ardanza muy poco sospechosa de repente de de querer pues implicar a nadie ¿no? porque siempre ha sido o sea fue un presidente vamos muy nefasto ¿no? para mí y sin embargo pues en sus memorias pues cuando él fue lenda cari de de Arrasate pues preparó un grupo de municipales para poder investigar donde estaba entrando toda la heroína ¿no? y llegaba un coche semanalmente y cuando lo persiguieron iba a hinchar un rondo entonces esto como un pequeño detalle luego tenemos pues el tema de de Galindo y bueno pues les falta por declarar eso ¿no? yo creo que ya han declarado han dicho que sí que ellos organizaron todo lo que fue el bueno la guerra sucia lo que fueron los Gal entonces falta decir pues sí utilizamos esto lo utilizamos primero pues porque nos servía para financiar como hizo la CIA pues con la cocaína para que después se convirtió en el crack etiquetada racialmente para para negros y latinos pero lo hizo para para reventar la revolución sandinista para financiar todo lo que fue la contra pero también a la vez para lucrarse lo hicieron con la heroína para desestabilizar la revolución afgana y en País Vasco lo hicieron pues también con nosotros con todo lo que era ese toda esa disidencia vasca ¿no? lo que pasa es que bueno pues en cuanto empieza a haber pasta pues también ellos se lucran por supuesto entonces pues lo hicieron para lucrarse pero también por supuesto pues lo hicieron porque porque de esta manera desestabilizaron también ¿Cómo ves Cataluña? ¿Cómo viviste todo el proceso cómo lo vives cómo lo ves y sobre todo cómo crees que se va a solucionar o se va a solucionar el conflicto? me estás pidiendo aquí algo es para ver si me puedo retirar vale todo el conflicto político entre Cataluña y el Estado bueno primero de todo lo viví pues como una de las de las revoluciones que haya podido vivir en este en mi vida ¿no? estuve dos días antes del 1 de octubre yo participé en el en el meeting de las CUP o sea yo fui el telonero de Ana Gabriel y David Fernández con un tipo que tocaba allí también el bombo y una guitarra y tocamos pues un par de temas tocamos a la calle porque en ese momento la gente gritaba ¿no? las carreras eran siempre nuestras las calles eran siempre nuestras entonces a la calle creo que es la canción que de alguna manera también había había imaginado todo eso estuve dos días antes estuve el día de la votación estuve en el en el lugar donde se votó en Santandreu allí no no hubo intervención policial pero estuvo toda la tensión durante todo el día de los helicópteros de pasar la policía por ahí no sabíamos si iban a venir o no había una autodefensa muy potente eso es verdad en Santandreu y ver a la gente que salía después de votar diciendo en butat en butat hemos votado hemos votado o sea fue impresionante y es algo que esa transmisión yo creo que sea memoria histórica tendrá que quedar ahí ¿no? de contar esto es decir ustedes nos dijeron que no íbamos a votar se desplegaron urnas por todo el país y la gente fue a votar algunos no pudieron votar porque llegó la policía y reprimió pero un montón de gente votó y la gente salió yo me acuerdo gente en Sierra diciendo en butat fue muy emocionante esto por una parte el 1 de octubre pero el 3 de octubre la vuela general fue también otro momento de demostración de fuerza de decir aquí estamos desde mi punto de vista ¿cuál es? ¿qué es lo que? no, no, no un día de vuela general huele indefinida huele indefinida yo entiendo que haya gente pero ¿cómo? si ya lo hemos visto con la pandemia con la pandemia hemos estado meses encerrados meses sin que sin que el aeropuerto no funcione se para absolutamente todo el gran músculo de la clase trabajadora ha sido siempre la huelga lo hemos conseguido siempre a través de las presiones a través de la huelga y a través de la movilización por supuesto pero la huelga paraliza paraliza todos los sistemas de producción y la huelga paraliza un país yo estuve en Egipto antes de que cayera el dictador las manifestaciones en la plaza Tarrir fueron impresionantes pero lo que paralizó el país fue que los trabajadores pararon el canal de Suez no un día dos y tres y cuatro y una semana y cae el gobierno cae el gobierno y y entonces pues yo nos puedo decir la próxima a ver habrá que hacer quien se ayuda más para venir aquí a Cataluña para deciros que es lo que hay que hacer pero pero bueno esto es normal también que después de ese momento de gran o sea se reventó yo también pensaba que después estaba mejor preparada la estrategia todos pensábamos pero pero bueno en una entrevista me preguntó me dijo entonces ¿qué te parece? le digo bueno pues a veces hay que tomar un paso hacia atrás para coger impulso entonces uno me escribe pero si tú gritabas ni un paso atrás ni para coger impulso y bueno esto es porque era un discurso de Fidel que entonces era un discurso de Fidel de estos con el bloqueo y tal dijo ni un paso atrás solo para coger impulso y ya pues de ahí a un par de años pues dijo ni un paso atrás ni para coger impulso entonces yo en una canción en Gorarría pues lo utilizo pero a veces hay que dar un paso atrás para coger impulso eso lo decía Lenin también entonces entonces comenté y a veces pues hay que de repente decir que hemos fallado que hemos hecho pero Cataluña ya votó ya hizo una vez el voto es por eso que de repente en cualquier otro momento se va a decir y lo vamos a hacer otra vez y lo vamos a hacer mejor Pedro Sánchez Fernando Díaz Pensé pero ya no Santiago Abascal Un pobre diablo que estaba en el País Vasco en el PP y ahora pues tiene que seguir viviendo de la política y bueno pues ha apuntado a esta historia de Vox Eduardo Madina Un gran tipo del que he aprendido mucho lo quiero un montón porque hace 20 años precisamente vino después de la pelota vasca y me dijo que tenía todo su apoyo y me hizo reaccionar mucho nos hicimos muy amigos y habríamos perdido un poco contacto un poquito y de nuevo otra vez saca un tuit y dice 20 años después y dice como hace 20 años Fermín y saca esta viñeta de un cómic que hizo Eduardo Zapico Alfonso Zapico hizo un cómic sobre una conversación que tuvimos los dos y dice ojalá te lleves el Goya pues esta gente es con la que hay que sentarse quiero contarte una cosa además que no la sabe nadie yo creo nos estuvimos reuniendo para ver cómo conseguíamos que vinieran los presos las cosas que se acabara con la ya con toda la dispersión hicimos una campaña me reuní con él me dijo Fermín yo estoy dispuesto a hablar con el presidente y decirle que que si hay que acercar a los dos primeros presos los que fueron los que me pusieron a mí la bomba que yo soy el primero que firmo este tipo de cosas para mí son cosas que realmente me cambia como persona o sea me hacen me hacen conmoverme y decir hostias con este tipo de gente tenemos que juntarnos podemos podemos cambiar un montón de cosas Otegui Otegui es un es un compañero y y tuvo que ser tenía que haber sido el primer presidente de Euskal Herria independiente Urquillo No 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 me no me atrae la gente que que no sabe sonreír Femi Muguruza Una civista cultural Hoy quiero hablar de premios de los prize por ejemplo tú ¿qué premio le daría a Gabriel Rufián? A la parsimonia y y al sacar de guicio a los fachos Vamos los huevazos No a mi como trabaja las pausas me parece algo increíble entonces es muy es muy escuchar Rufián en el parlamento entonces bueno el rey de la pausa dramática el rey de la pausa dramática premio a la pausa dramática en el parlamento desquicie de los desquicie de los fascistas ¿y qué premio le darías tú al señor Muguruza? Premio a la coherencia premio al arraigo premio a la resistencia pero eso son mucho el puño arriba ¿quién ha ganado al menos un premio del Benidorme o Festival de Benidorme lo que tú prefieras llamar? Rosa López ¿sabes quién es? No La de Europe's Living a Celebration O the one Vale Sí Rigoberta Bandini Sí Esta sí o Pablo Motto ¿Quién ha ganado? Es Rigoberta Bandini Ah no Rigoberta Bandini no ganó Ganó ¿Quién ganó? No gordo Entonces Dime uno Venga Rigoberta Bandini Tú dices Rigoberta Pablo Motto ¡Se lo llevo a Pablo Motto! ¿Cómo lo sabe? Porque he pensado que era tan absurdo que ¿Cómo lo sabe? Tenía que ser la buena Siempre me pilla macho ¿Eh? Yo te habría pensado Pablo Motto Pablo Motto En el año 93 se llevó el Benidorm Fett ¿Cantaba? Sí A ver Es la reina del pop y al hace de todo ¿Sabes lo que te digo? Es como esa persona Yo era por no mencionar su nombre prefiero obviar ¿No te han invitado nunca los mireos? No ¿No? Me tampoco Oh vaya por Dios ¿Por qué será? ¿Cuál de estos premios ha ganado Carlos Herrera? Carlos Herrera si sabemos quién es Mira Mira Es más Es más Es más Yo te voy a contar Cuando me dijeron y Fermín ¿Y para ir a Sevilla o a Logoya? ¿Qué tal? ¿Vas a llevar? ¿Cómo vas a ir vestido? Le dije Pues en plan giraldilla Le dije Pero giraldilla solidaria ¿Sabes lo que pasó a Carlos Herrera? Pues de repente Estaba en una gala y entonces pues fueron las giraldillas y tal Y resulta que llevaban las banderas de los presos Entonces se va a dar la mano y todo No se debió con dar cuenta Y bueno Ha sido un gran tipo Pues este tío es premiado O sea tiene muchos premios Tiene un palmarés de premios que flipas Pero ¿Cuál creéis que ha ganado de estos premios alguna vez? ¿El premio Hazte oír el Premio Internacional del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco o el Premio de Periodismo Taurino? Pues puede haber ganado todos El de los Sí La Asociación de Víctimas del Terrorismo creo que sí El de las Víctimas del Terrorismo Creo que sí Acto oír Pues los ha ganado todos Claro Lo ha dicho Los tres Los ha ganado los tres Premio Internacional del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco ¿Tiene alguna explicación esto? Sí Lo que pasa es que el tipo dio la mano a una de esas giraldillas y luego de repente se dio cuenta de la metedura de pata que había hecho de pata ¿Entiendes? El chiste Y entonces pues pues reaccionó de una manera desbocada y entonces bueno uno hizo una desgracación completamente desproporcionadas contra contra todo y entonces pues eso le se ha ganado el premio eso sí eso le hizo ganar este premio ¿Y el Político del Año ¿Quién se lo ha llevado? ¿El Político del Año? Sí, hay un premio Político del Año que lo da la revista 16 o algo así ¿Quién se lo ha llevado? ¿Feijó? o Sánchez o Isabel Díaz Ayuso ¿Cuál? ¿Qué año? Este año Ayuso ¿Tú este año dices Ayuso? ¿Por qué? Porque seguro que son si son esos los es Ayuso la musa es musa Ayuso de la derecha Hay un premio que es al mejor político del año Sí Y entonces hay que elegir entre esos tres Sí y luego tienes que decirme a quién se lo darías tú ¿De los tres esos? No, no de los tres esos no del que tú quieras Bueno, yo le daría el premio de Mejor Político del Año a David Fernández me encantaría que volviera otra vez a la palestra y sería sería genial Yo también Pero pero de esos tres vamos va de retro ¿Quién crees que se lo lleva? Yo creo que se lo llevaría seguramente también Ayuso Se lo lleva Feijó ¿Sería? Se lo lleva Feijó Joder